Una lección de fuerza, determinación, valores personales e integridad. Chris Gardner. Un hombre esforzado que lucha para sobrevivir y mantener a su familia en plena crisis financiera. Sí. El recibo del teléfono llegará hoy. ¿Qué hagas al respecto? No te preocupes, te diré lo que haré. Y siempre muy esforzado, quería saber cómo realizar su sueño. Tengo dos preguntas para ti. ¿Qué haces y cómo lo haces? Soy corredor de bolsa. ¿Corredor de bolsa? ¿Estudiaste eso en la universidad? No hace falta. Debes manejar números y personas. Es todo fácil. Oye, cuídate. Él tenía todo para desistir. Todos sus proyectos eran frustrados. Ni su esposa creyó en su potencial y lo abandonó. ¿Vas a dejarme? Sí. ¿Quieres abandonarme? Sí, quiero irme. Lárgate entonces, linda. Lárgate de aquí. Christopher se queda conmigo. Tú fuiste quien nos orilló, ¿entiendes? Eres tan... Eres tan débil. Ya no soy feliz. Ya no soy feliz. Entonces ve y sé feliz. ¡Ándase feliz! ¡Ándase feliz! Él tuvo que criar a su hijo solo. Gardner se encontró en las más difíciles situaciones, llegando a dormir en el baño de un metro y quedar sin abrigo. Mas eso no le impidió de mantener el cariño por su hijo y de pasarles sus enseñanzas. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Los obstáculos parecían invisibles, mas la fuerza de voluntad de Gardner era aún mayor. La búsqueda incesante por el trabajo de sus sueños le hizo conseguir un puesto en la bolsa de valores sin remuneración. Más tarde, él fue contratado como corredor en una gran empresa. Traje esta camisa, eh, por ser hoy el día que es. Gracias, Cris. Eres muy amable. Pero, sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Cris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Cris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor. Para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Cris. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Después de iniciar su carrera en la bolsa de valores, Cris Gartner abrió su propia bolsa de valores en el año 1987. En 2006, Cris Gartner vende la parte minoritaria de su empresa en una transacción multimillonaria. Desistir, es la salida de los débiles. Insistir, es la alternativa de los fuertes.